Durante el primer informe de gobierno del presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Josué Nibardo Mena, se resaltaron los importantes avances en materia de desarrollo, salud y apoyo a los habitantes más necesitados. Sin embargo, también destacó las necesidades ante un municipio creciente y con altas posibilidades de desarrollo. Ante más de mil personas que se dieron cita en el Domo Deportivo de Cantón Ilquín, así como la presencia del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, diputados, presidentes municipales, el alcalde manifestó que se le está dando impulso importante a Holbox como parte del desarrollo turístico de esta zona. Gestionar, impulsar la modernización con una imagen urbana sustentable para Holbox. Ya a partir justamente de mañana nos ponemos a trabajar por los cambios necesarios para que Holbox no se sature, que haya orden ecológico. De igual manera manifestó la importancia de mejorar las carreteras porque Lázaro Cárdenas está en medio del paso de turistas con otros destinos turísticos. Además, ustedes escucharon las carreteras que son inclusivas hasta federales y no hemos obtenido ese gran apoyo del gobierno federal para modernizarlas. Urge. ¿Que se hicieron las gestiones en México? Sí, se presentaron los proyectos ante el Congreso de la Unión y nunca obtuvimos respuesta. ¿Que se ha sacado el tiempo? Desde el inicio del fin de año para preparar el paquete económico 2019. En Lázaro Cárdenas manifestó históricamente es la primera vez que se están cumpliendo en tiempo y forma las obligaciones hacendarias nunca antes realizadas en el pasado y en ese sentido manifestó que se mantiene visible un sano equilibrio entre los ingresos y egresos. Recientemente hubo una discrepancia con regidores y en ese sentido dijo que se llegó a buenos términos. Yo trato de ser lo más humilde con la gente. Quiero que también entiendan que nosotros somos parte del pueblo de la clase baja de Quintana Roo de Lázaro Cárdenas. Somos gente pescadora, somos gente agricultura y eso yo creo que no hace una diferencia entre nosotros. Aún cuando haya diferencias de vestimenta somos de una misma familia. Del informe municipal de Nibardo Mena opinaron algunos actores políticos. Un informe amplio, así con la personalidad de Nibardo y pues también pidiendo, clamando como todo presidente municipal de un municipio que de no ser por Holbox verdaderamente la pasarían muy mal. Es un hecho que hace falta infraestructura carretera, en carreteras federales, estatales, fundamentalmente. Pero bueno, ahí está sorteando Nibardo con éxito hasta ahorita donde... Estaco casi todo porque fue un resumen general que hizo y excelente todo, excelente el informe. Señor, ¿tiene rumbo a Lázaro Cárdenas? Sí, definitivamente se está empezando a sentir el cambio. Creo que va avanzando Lázaro Cárdenas en este primer año. Se ha hecho más de lo que otros han logrado. La misma gente lo dice, no nosotros. ¿Qué es lo que le diría? ¿Cuál sería el mensaje de usted hacia la ciudadanía, señor, acerca del trabajo de don Nibardo? Que se sigan acercando al ayuntamiento, a Nibardo Mena, a la fundación. De alguna manera lo que ellos no pueden resolver dentro de las diferentes necesidades que tienen. Yo creo que entre todos vamos a encontrar una solución y así Lázaro Cárdenas va a ir desarrollando cada día más. Lo que más me gustó, sin duda alguna, es la honestidad, la transparencia con que ha trabajado y se ha dirigido nuestro presidente hacia todos los lazarocardenses. El alcalde destacó la educación y la salud como prioritarios del municipio, donde se han hecho esfuerzos extraordinarios para poder mejorar las condiciones de vida de los habitantes, aunque resaltó que hace falta más. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.